¿Cómo estáis? Voy a hacer hígado de cordero en el horno, cubierto de una capa que está hecha con soja, salsa de soja, pan rallado, anchoas, perejil, mantequilla, así un poquito calentita en el microondas y ajos. No lleva sal porque la soja es salada y las anchoas también. El pan rallado para que se quede así más cubriente. He comprado este instrumento de cocina que es una jeringuilla para introducirle a la carne por si quiero la soja, para que así esté más sabrosa. Entonces voy a ver si lo hago con el hígado. También sirve para el pavo, para las pechugas que están muy secas. Todo lo voy a pasar por la batidora y lo voy a meter al horno. Después el pan también, luego sabéis que el pan tiene que estar tostado para que no suba el azúcar, sube menos. Entonces lo voy a meter al lado, el pan integral de los filetes para que se tueste y lo coma con un poquito de pan. He cargado soja y le voy a inyectar un poquito así para que quede dentro porque si no el sabor también es muy contundente. La salsa de soja ya se la he puesto con la jeringuilla dentro un poquito. Este poquito que queda lo voy a echar aquí con el resto de ingredientes. Ahí está todo, el perejil, la mantequilla, las anchoas y el pan rallado. Si hace falta se le añade más. Eso es para que se cubra y se quede por dentro jugoso. Para hacer una costra. He cortado aquí un poquito los bordes porque esa fibrilla encoge filete y se hace así, se pone así abombado. Bueno pues salsa de soja o zumo de limón ayuda a aligerar la masa. Para aplanarlo aquí la cuchara la mojo en agua y la voy pasando así porque está vivo. Está muy fresco. Pero bueno así con la cuchara va quedando muy bien. Aquí tengo ya las dos medias lunas, los filetes cubiertos. Le puedo poner un poquito más de pan rallado si quiero por encima pero creo que lo voy a dejar así que está muy muy delicioso. Lo voy a meter en el horno. Ya lo tengo yo aquí recalentado a 180 grados. Los pongo abajo y después los subo arriba para gratinarlos un poco y así se hace mejor. Pongo un poquito arriba y pongo en loción de gris. Después de 40 minutos pues aquí está ya terminado y he puesto el pan cuando lo he pasado a la parte de arriba del horno y ya mañana lo podemos cortar en finas lonchas como si fuera mojama. Está verdaderamente delicioso.